Música Hoy hay que tocar con los mariachis Sí Vengan, vengan Yo creo que sí, va a estar bien difícil ¿Va a ser bien difícil? No tiene que ser perfecta Sí Son las nuevas mariachis Los debo La nueva generación Hola 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 Muchas gracias Bueno, vamos a empezar con... La nueva generación 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 La nuestra generación Y la nueva generación ¡Suscríbete al canal! Chasing the light of day Chasing the light Oh, the light of day Chasing the light of day Chasing the light of day Chasing the light Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video